En estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando, en estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando, el rey de la cumbia este soy yo, le explican los tambores, baila este son. El tema de los venezolanos, porque el gobierno nacional anunció que se van a regularizar aquí en Colombia 1.700.000 migrantes venezolanos, es decir, que los migrantes venezolanos van a tener un plazo hasta el 2023, año 2023, para inscribirse al Estatuto Temporal de Protección, eso le permitirá acceso a la educación, al empleo, acceso a la salud, aquí en Colombia. Veamos la nota. Una habitación donde estaba muy sucio, donde saqué como seis ratas y yo decía, oye, y me pagaron 15.000 pesos. Inolvidables y desagradables experiencias como esta, que vivió María Salazar, son a las que miles de venezolanos se exponen con su llegada irregular a Colombia. Aquí es difícil, de pronto, el no tener papeles, la irregularidad que tenemos aquí en Colombia nos cuarta, nos bloquea un poco. No, él es el dueño de la casa. Una difícil situación que el Estatuto Temporal de Protección del Gobierno Nacional intenta disminuir, ofreciendo inscripción hasta mayo de 2022, a venezolanos que hayan ingresado a Colombia antes del 31 de enero de 2021. Por el progreso... Para mí es gratificante, yo pienso que estamos como en una cúspide, que voy a poder conseguir un empleo. Una satisfacción que intentan replicar personas como Indú Ocampo, una colombiana que emigró de niña a Venezuela, que volvió a Colombia y con acciones humanitarias quiere devolver la amabilidad que una vez recibió. Hago una labor desde hace cuatro años orientadora, informativa, para evitar que ellos caigan en redes de tráfico, de trata de personas. Pues, Vanesita, que tiene periódica y café. Hoy, para María, su amarga experiencia al llegar a Colombia simplemente ha servido para armarse de valor y continuar. Hemos sido guerreros todos. Pues, estar aquí no es fácil, pero tampoco es imposible. El pasado primero de septiembre empezó el registro biométrico para migrantes que ya realizaron su registro inicial. Aquellos que ingresaron después del 31 de enero sellando su pasaporte también tendrán posibilidad de inscripción hasta noviembre de 2023. Fíjate ahí, ya va.